Hola que tal mi nombre es Jesús Campo y sean bienvenidos a un nuevo video Amigos pues en esta ocasión les traigo una broma, ya tenía mucho tiempo sin hacer una broma Vino el cuco a la casa, vino el guapo, hasta el chepe Entonces fueron a la tienda para comprar sabritas y es algo así pues inesperado que se me vino a la mente Yo desde el año pasado hice una broma a un amigo al Nacho donde le dije que era gay y todo eso Pero pues se me borraron los clips y no lo recuperé Entonces ahorita el cuco estaba en mi cuarto Voy a acomodar una cámara, dos cámaras a ver que hago Y pues luego me voy a hacer pasar por Joto, de gay perdón, luego me censuran ahí Entonces me voy a hacer pasar por gay acá y voy a llegar enfadándolo y todo ese rollo Entonces voy a acomodar la cámara para ver donde la acomoda, donde no se vea Y cuando el cuco entre al cuarto voy a entrar bien enfadosito acá, bien cachondo Voy a traer el efecto de la pastilla que me tomé Entonces suscríbanse al canal, denle like, compartan y comenten que tal les pareció la broma Les está pareciendo porque apenas empieza Entonces voy para mi cuarto a acomodar todo y sigan viendo ¿Qué onda cuco? ¿Qué estás haciendo? ¿Jugando? ¿Jugando fe-pai es morro? ¿Jugando? ¿Jugando? ¡Pason vårgo orpa! Ese güey no te v bona costaina el yo entra con hija ¿Por qué coce? Porque eso con la que me tapo y la vas a tratar toda Ahavi esta es la de Jokée ¡Saca campo! ¿El Cheepet? ¿De cheeper? ¿Reche sucka culpa ¡Pederán no! ¿Afuera? ¿Qué estás jugando? Formal Tequino Fighter morro A mi interés no se le acabó la pila Lo tengo cargándola Este Este viene Este viene El Chepe está cerrado en su 4A ¿Qué te iba a decir? Este Te quería decir algo Te quería decir algo hace rato Pero Me da vergüenza ¿Eh? Me da vergüenza Decístame porque no sé cómo lo tome Si viene nomás ¿O qué onda? ¿Por qué? Porque ya ves que Que en la bola siempre andamos acá jugando Que las agarraditas Que me agacho por la basurita Y todo ese rollo Merga Pues Ya ves que en la bola yo soy el que más jotea pues Y la neta wey que Los players piensan que lo hago de cura wey o algo wey pero Pero no wey es porque me gusta wey Me gusta jugar así con ustedes wey Y con todo lo hago de juego wey pero Con el tipo muy diferente wey Desde que te conocí me Me llamaste la atención y Y pues la neta pues La neta wey si tengo novio wey nomás es para taparle el ojo a la vieja Si Si wey Que tajue algo wey Eh 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 Es loco wey Eh mante Qué T Ajá Si Eh Es loco venga Igual Se ponente quería decir Wey Qué Lo voy a tomar mal wey es un chingo de calor nos va a escuchar el cheque nos va a escuchar el cheque pero el cheque es que tu tambien jondeas siempre pero asi que no te hago la atención no wey hace un chorro de calor me voy a quitar el chorro me voy a quitar el chorro que wey hace un chorro de calor me voy a escuchar el cheque tu tambien jondeas mucho que wey que wey que wey que wey hay vieja que te vio todo bien 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 hazte para aca eh se esta monteando la tuerca se me hace que el cinto te queda bien apretado te esta gustando la cara de la bala eh acuérdate wey esta mas comodo wey no esta mas comodo acostado wey no 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 acuérdate wey no 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 que no 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 Acuérdate que hoy te digas ¿Qué? Acuérdate El chefe está encerrado en su cuarto No escucha nada Y quiero que tampoco digas nada De lo que va a pasar aquí Va a pasar lo que tú quieras Nada, no quiero que pase nada Es que la neta, güey Siempre me ha llamado la atención Siempre Es normal, güey Es normal Pues somos compras, güey Es un hombre, güey Pues si tienes un paquetón, güey Un beso, güey ¿Qué, güey? Acuérdate ¿Qué, güey? Un beso, güey Era una broma, güey? Ya Ah Ah, güey Compas, güey, salió corriendo Un patadón Me pegó en la pura rodilla, güey Compas, la neta Ah, me puse la camiseta al revés Salió corriendo, güey Chepe y el Cuco Ah, güey, está aquí ¿No está? ¿Está en tu cuarto, güey? Le hice una broma, güey Que era gay, güey Se saldría Cuco Es una broma, güey Cáyle Ven Amigos, la verdad Creo que salió mal Me pegó un patadón Se fue Ya no me dijo nada Entonces ¿Saben? No sé Ahorita le voy a mandar mensaje Que era una broma Yo creo que me pasé Lanza Me biché Y me tapé Y lo quise besar Salió mal Entonces No les expliqué Por qué De cuenta Cuando iba a poner todo En eso llegó la moto Pues con el Chepe Y mi hermano Entonces acomodé Ya no hablé Pero ¿No les haya gustado la broma? Si es así Dale like Comenta Comparte Y suscríbete Para más bromas así Entonces En mis redes sociales En Instagram Estoy como Jesús Campoy Oficial Y en Facebook Como Jesús Campoy Vete a seguirme Porque estoy muy al pendiente De las redes Entonces La broma salió mal Ahorita le voy a marcar al Cuco A ver qué pasa Y es por les haya gustado el video Saludos